Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo la videoreseña de Arena Blanca de Brandon Sanderson. Esta historia que ha escrito Brandon Sanderson la creó muchísimo antes de que naciera su idea de El Cosmérez. Se ha transformado en esta novela gráfica a través de la cual por fin ha visto la luz. En Arena Blanca la historia nos habla del joven Kenton, un acolento, obstinado en alcanzar el mayor rango posible dentro de la orden de los maestros de la arena, que es como magos que son capaces de controlar la arena y hacer cositas así virguerías monas. A pesar de su escasa capacidad para controlar la arena, Kenton está empeñado en demostrar a todos que sobre todo a su padre, el máster cardinal, es decir, el gran jefe de los maestros de la arena, que no solamente con su capacidad mágica, también con sus recursos y su inteligencia puede lograr llegar al máximo rango posible. Me queda un poco la superficie a hablaros de la historia, pero es que no quiero desvelar más de lo necesario, eso es lo imprescindible que debéis saber para interesaros por esta historia. Tiene muchísimo más trasfondo, Sanderson consigue crear un mundo, además en este caso ha ayudado muy muy notablemente por el dibujo, la calidad del arte gráfico. Se nota muchísimo la complementación a la edad de narrar y contar la historia a través del texto, o sea que se han ayudado muchísimo mutuamente y se nota muchísimo durante la lectura. Sí que es cierto que en algunas ocasiones me he encontrado con que la narración iba por un camino, que el dibujo iba por un camino paralelo, pero que no parecían del todo coordinados, como era bueno el aceite, estaban en el mismo vaso, pero no compartían espacio, no se fusionaban del todo. Sí que he notado eso en algunas ocasiones y tengo que señalarlo porque me ha parecido notable. Los personajes siguen más o menos el patrón habitual del autor, algunos como Kenton tienen el mismo tipo de carácter habitual entre algunos de sus protagonistas juveniles, con bastante carisma, con esa necesidad de desafío, y además le da, como siempre, alguna que otra aporte de tensión a la trama, convirtiéndolo de forma repentina en una figura de autoridad. Aunque la sociedad en general es que ha sido un contacto muy breve para averiguar cosas más interesantes y que se encuentran otros personajes, donde se ve cómo va llevándolos un poquito más allá, cómo los explora y también da una sensación de ya visto entre los personajes, porque te recuerda mucho a otras historias que ya hemos conocido del autor y bueno, es una sensación de déjà vu que yo creo que está justificada porque es una historia pues un poco superficial. El ritmo de la obra es bastante constante, no tiene muchos activos y que hay una interacción muy necesaria a la hora de descubrir un poco más acerca del trasfondo, el mundo y los poderes que se empiezan a mostrar en esta historia. Es muy interesante ver cómo ha desarrollado su capacidad para la acción, lo ha internado muy bien y ha hecho de ello un atractivo muy interesante para esta publicación por su formato tan visual, así que la historia se sincroniza bastante bien a la hora de aportar escenas de acción y se interna muy bien en el relato, intercalándolo muy claramente con las escenas de descubrimiento, con más monólogo, con un poco más de exploración del mundo. El dibujo no es de las ramas que a mí me resulten más atractivas dentro de todas las vertientes de cómic, cierto que le he ido antes cómic americano, algunos muy interesantes y muy, muy, muy atractivos para mí. Sin embargo, en este caso me da la sensación de haber encontrado líneas muy sucias con la consecuente pérdida de caracterización y de expresividad del dibujo, que en los planos medios y los planos cortos me ha llamado bastante la atención. En realidad predominan planos largos y extremos en los que da esa sensación de superficialidad, de ser una novela gráfica de presentación en la que se ponen las cartas sobre la mesa por primera vez y se muestra un poco la historia, la situación, la localización de la mayoría de los escenarios, un poco cómo es a grandes rasgos el mundo en el que se va a desarrollar el grueso de la historia. Eso deja esa sensación más palpable de ser una primera toma de contacto muy superficial en esta primera entrega. Algo que tengo que destacar por encima de todo es el gran trabajo que se ha hecho con las escenas de ese dramático carácter épico y heroico, que hace genial las escenas de Sanderson y que en esta publicación hemos podido apreciar de forma totalmente tangible, visual y muy, muy atractivas. En general quedan escenas muy dramáticas, muy, muy intensas y ha quedado muy, muy bien realizado el trabajo gráfico en ese punto. También hay que destacar que las escenas de acción gozan de un ameno dinamismo que acompasa con el ritmo del relato, algo que queda bastante bien a la hora de disfrutar de la lectura. En general es una obra muy amena, con muchos elementos mostrados por primera vez al lector que avanzan a pasos cortos, bastante medidos, con lo cual la historia se hace un poco escasa. La ayuda visual para complementar a la trama, siempre tan interesantes como las de Sanderson. Acelera muchísimo el proceso de iniciar de internamiento en el nuevo escenario sandersoniano, algo que suele aletargar un poco en el principio de las lecturas los primeros libros de este autor y siempre es un valor añadido al final de la lectura. También aporta una nueva forma de desarrollar la historia para el autor y aunque la adaptación es muy eficiente, se puede apreciar en algunos momentos que no fue concebida para este formato. Elena Black ha sido un primer contacto muy interesante con esta combinación de novela gráfica y la prosa de Sanderson. Ha sido muy ameno, muy interesante, muy enriquecedor y ha hecho resurgir esas ganas y esa pasión que siento por el cómic y por esos momentos tan épicos de los que puede proveernos este formato. Por supuesto, os recomiendo la obra. Os animo a que compartáis vuestras impresiones si ya la habéis leído. Sanderson siempre promete triunfar en cualquier plataforma que lo intente y esta es una demostración. Y eso es todo por mi parte. No olvidéis suscribiros, darle a me gusta si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Nos vemos en el próximo.